En algunos puntos de la ciudad donde fueron instalados los nuevos semáforos para el tráfico vehicular, desde hace algunos días comenzaron a observarse las nomenclaturas que serán puestas en las novedosas estructuras. Y es que según las autoridades las nuevas nomenclaturas contarán con alta tecnología que permitirán una mejor visibilidad sobre todo al momento de circular de noche. Entre las nomenclaturas que ya pueden observarse se encuentran las instaladas en el Boulevard Santiago Troncoso, así como en el cruce de avenida, Ejército Nacional y Paseo de la Victoria. En total serán 296 semáforos los que instalarán en avenidas y calles principales, principalmente en las que fueron atendidas por el Plan de Movilidad Urbana. Puente Libre, la Noticia Digital.